Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un nuevo encuentro con TV Ciudad en concierto, una vez más desde Delante de la Arena. Hoy para vivir el show de Caribe con K. En un ratito se viene el show, un show que hemos visto en la previa y tiene temas de esos que no se escuchan casi siempre en vivo. Así que es una oportunidad única para verlos nuevamente y más en el marco de Delante de la Arena, por supuesto. Nada, TV Ciudad en concierto con Caribe con K en instantes. Ahora, antes del show, una nota con ellos. Hablamos con Gerardo Nieto, Miguel Ejercufos y también con Chesty Prieto. Lo vemos. Estamos en la previa conversando ya por supuesto con Chesty, con Gerardo, con Miguel. Se viene un show bárbaro. Primera vez en Delante de la Arena solos. Sí, solos sí. Tuvimos la experiencia de Montevideo Tropical, ¿no? Para ser más correcto. Y solos con lo que genera todo eso, ¿no? La ansiedad que nos genera a nosotros, del compromiso de hacer un show plenamente de nosotros que dependiera de nosotros. Y bueno, estamos ensayando hace mucho tiempo y creo que va a salir bien. Siempre te entra esa ansiedad de que salga todo como lo ensayamos, pero venimos bien con los ensayos, venimos a tiempo, no estamos corriendo con los tiempos. Por suerte estamos bastante bien ensayados y estamos bastante preparados. Pero aparte de eso, claro, hay temas que no hacen todos los días. Hay cositas especiales que se prepararon para esto. Sí, el tema es que nos ayude la memoria, ¿no? Que es una tradición. La letra está a mano igual, por la duda. No, igualmente la memoria está ahí. La cuadrula. La cuadrula está. Al menos en mi memoria. Exacto. Muchísimas gracias por la nota. Por favor, por favor. ¿Va a haber sorpresitas? Creo que va a haber un par de cositas. Sí. Hay un par de visitas. Sí, un par de visitas. ¿La dejamos sorpresa o la contamos? Sí, sorpresa. La dejamos sorpresa. De todas maneras, esto lo vamos a ver después, pero ya lo van a ver en el show. Lo conversamos un poquito con Miguel. ¿Es difícil juntar más gente de Caribe con K? En realidad, en realidad difícil no. El tema es que, de hecho... Perdón, vamos a aclarar un poquito de lo que estoy hablando. Alex Estela, Martín Quiroga, Quimba Pintos, El Fata. En realidad difícil no, porque ellos estarán dispuestos, pero el tema, no sé, para cosas puntuales... Claro, el tema del presupuesto. De repente puede pasar por ahí y aparte que cada uno tiene sus compromisos, sus cosas, claro, entonces es medio complicado, pero nunca se descarta. No, en realidad también esto parte más por un tema de cuándo comenzó la Caribe con K, éramos los fundadores. Sí, a los históricos. Creo que pasa por ahí. Después es un tema también de presupuesto, no podemos estar... Porque pasaron muchísimos cantantes por Caribe. Claro, claro. Y si vos abrís la puerta a algunos, tenés que abrir la puerta a todos. A todos. Y entonces es complicado, no dan los presupuestos para hacerlo. Totalmente. Porque, a bien, uno no quiere hablar de la parte económica porque parece que fuera un pecero, parece que tuviera... Bueno, en realidad están las dos partes, siempre en todos los negocios están las dos partes. Exacto. La parte artística, pero hay otra parte atrás, que es cómo se solventa todo y cómo vienen los números. Y es importante saberlo. Y entonces, bueno, realmente por la logística era imposible tener a todos los que queremos. No es que no quiéramos. Ojalá hubiéramos podido tener los músicos originales de Caribe. Pero no es posible. No es fácil. Lo que pasa a veces es que la gente piensa que, solo por plata, nosotros, pero atrás de todo esto hay mucha gente laburando. O sea, vos lo estás viendo. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. La función para ahora. Claro. Entonces, es un poco complicado, complejo. Y lo que dice este también, a nosotros nos es encantado también de los músicos originales, pero bueno, hay gente que no está acá en el país y a veces se complica un poco. Y lo mismo pasa con los cantantes, ¿no? Exacto. Si estaban unos no pueden estar los otros, entonces decidimos... Claro. Sí, sí, sí. Este es el triunvirato que siempre hizo esto. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Claro que sí. Sí, fuimos los que arrancamos. Exactamente, lo que empezó todo este historial. Eduardo Rivero, ¿un visionario? Sin dudas. Sí, sí. Un adelantado. Mal. Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, y a su vez muy agradecido a él. Digo, como decimos a veces en cada nota, cada uno aportó lo suyo también, ¿no? Sí, sí. No era solo Rivero y... Pero este, sin duda alguna, un viccionario, un adelantado. Hubo un rumor de ruptura, una cosa rara que pasó ahí, pero el público dijo, no, arreglen el problema porque queríamos con Carlos nuestro. Queremos que esté. Claro, queríamos con Carlos nuestro. Arreglense. Arreglense, chau, déjese boar. Sí, claro. No, fue, yo qué sé, de estas discusiones, fíjate que en 32 años. Sí. Hablíamos tenido un montón. Por favor. Me pasa que, bueno, nada, se hizo un poco público porque se comentó en un lugar que, o sea, en un momento equivocado, nada más. Mirá, para ser más honestos, los cantantes somos, tenemos el ego muy arriba. Totalmente. Entonces, nosotros, es bravo luchar los egos de cada uno. Y a veces surge estas rispideces y esas peleas que después, en el fondo, nosotros nos queremos, somos amigos, somos, criamos a nuestros hijos juntos, conocemos a los hijos de cada uno. A ver, pasó una vida nosotros estando juntos. Y después que los egos les dan un par de cachetas al ego, les dije, ¿para qué hicimos vos? ¿Qué estamos haciendo? Porque las rispideces no van a terminar. Totalmente. No, no van a terminar. ¿Y por qué estamos haciendo todo esto y por qué público hacerlo? Entonces, agarremos y barramos para adentro, ¿no? Entonces, vamos a arreglar los temas nosotros, o no, pero dentro de todo, que quede dentro de la familia de Cariobo. Por ejemplo, Gerardo a veces se calienta conmigo por cualquier cosa, yo con él, y siempre va a pasar. Siempre hay una diferencia también. En todo el grupo pasa. Claro, ¿entendés? Pero en realidad somos amigos, nos queremos y no podemos estar peleados. Esa es la realidad. Totalmente. Bueno, lo que se viene hoy. Contame algo de lo que se viene hoy. Y bueno, nada, lo que se viene hoy, vamos a recordar toda la historia de todos estos años y bueno, hay alguna sorpresa, como ya dijimos. Los temas originales, los temas que la gente nos pide más, por ejemplo, van a ir de una manera diferente. Sí, estuve viendo algo. Ahí está. Y entonces, bueno, va a estar muy bueno. Alguna cosita linda, acústicamente. Sí, claro, algún acústico. Estamos fascinados, maravillados. Me encanta la orquesta. Estaciados. Suena muy bien. Por eso mismo te iba a decir. Se respetaron los arreglos originales del Caribe, pero Aníbal González, que es un maestro y es un tipo que está despegadísimo. Si hablamos de personas despegadas, en lo musical está despegado. Y hace sonar los arreglos de una manera fantástica. Y entonces la orquesta creció musicalmente de una manera que cuando vamos a los ensayos nosotros nos sorprendemos en Kansas, porque vamos descubriendo todo lo que hizo los arreglos. Y entonces estamos muy tranquilos por cómo va a sonar. La gente se va a encontrar con una Caribe que va a sonar, va a sonar, va a sonar de verdad. Sí, va a sonar. Y este, bueno, felices y tranquilos por eso. Y después seguro hay sorpresas en el show. Vos sabés que yo en eso me quiero detener un poquito, no sé si decirlo. Este, porque, bueno, lo voy a decir igual. Esta luta se va a ver después igual, ¿eh? No, lo que quiero decir es que yo no sé si Luana va a poder llegar, porque ella, está bien, están todos bien, ¿no? Sí, sí. Pero tuvieron un accidente en la ruta hoy, ella me mandó un mensaje hace un rato, me había olvidado decirle, y no sé si va a llegar. Están todos bien, todos, pero, claro, no sé si llegaron. Sí, Luana era una de las sorpresas. Sí, claro, era una de las sorpresas, ¿viste? Y no creo que llegue, porque ya te digo, me mandó una foto del micro y estaba, estaba jodido. Y nada, no sé si llega. No, 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 ella me mandó un mensaje que no, que están todos bien, golpeados un poco nomás, pero... Que yo me acabo de enterar, hace cinco minutos que acabo de enterar. Sí, lo importante es la salud de ella y de todos los que hay. No, lo quiero decir ahora, no sabía que salía después, pero para que la gente sepa cuando después vea, claro, claro, bien. Miguel, Gerardo, Yesti, vamos a recorrer el Caribe con acá por todos lados, entonces. Hay temas que no van a faltar y hay temas que tuvimos que sacar. ¿Hay alguno que te canse de cantarlo, que estás cansado de cantarlo? No, la cita no, la verdad que... No, o sea, creo que también a ellos les pasa lo mismo. La cita es un tema que como... No, a mí me gusta cantar la cita. ¿A vos te gusta? Amores como el nuestro, o sea, un tema que, bueno, está. Claro, claro. Que hay que hacerlo, hacerlo, hacerlo. Te lo piden siempre, es igual. Sí, pero no, no es que uno se canse, al contrario. Agradecido que la gente siempre dice, lo pide, ¿no? ¿Vos amores como el nuestro? Amores como el nuestro. Y vos por los estrellas. Yo por los estrellas, sí. La verdad es que sí tengo como un doble sentimiento. Claro. Estoy haciendo terapia por los estrellas. 32 años cantando por los estrellas. Yo no sé cómo explicártelo, no es que esté aburrido, no sé cómo explicártelo. No, no, pero entiendo, entiendo, sí. Es el que más sonó, el que más suena. Sí, claro. No, pero... Dale, Miguel. No, no, pero en realidad... Soltálo, soltálo. No, dale, dale. Te va a ser bien, te va a ser bien. En serio. En serio. ¿Dos horas de show? ¿Cuánto tiempo de show? Sí, más o menos dos horas. Dos horas. Bien, a recorrer todo Caribe. Grande, dale. Exacto, infinidad. Porque aparte, lo que decía recién Shesty, hay una parte acústica donde hay temas que hace mucho tiempo que nos están cantando. Claro. Y está bueno, está bueno ver una cosa distinta. Solo en ese acústico van a haber, creo que 12 o 15 temas por ahí. Solo en ese acústico. Exacto. Es imperdible. Lástima que esto lo van a ver después que esté pasando el show, pero es imperdible realmente. Tendrían que estar acá adentro. Sí, la verdad que sí. Está muy bueno. Bueno, antes de subir el escenario, ¿qué decirle a la gente? Qué decirle que muchas gracias por mantenerlos vigentes 32 años. Es un poco mérito de nosotros, en parte sí, pero del aguante de la gente, ¿no? Porque la gente se bancó todo de Caribe, a veces ajena a los cambios que podemos hacer nosotros. Claro. Que nos peleamos, que no nos peleamos, que está uno, que está el otro, que pasan bandas, que a veces podés cantar bien y a veces podés cantar mal. Perdón por no llegar a veces a la altura y agradeciendo siempre a la gente por siempre estar igual. Bueno, vamos a bancarlo, Caribe. Siempre le hacemos el aguante y siempre siento que siempre nos bancan. Exacto. Con todos los cambios y con todo lo que pasó. El amor está ahí. El amor está ahí y queremos decirle que es recíproco, que nosotros los amamos y valoramos muchísimo y hacemos esto con total respeto y honestidad para dar lo mejor de nosotros. Con todos nuestros defectos y falencias, hacemos con total respeto esto para dar lo mejor siempre. Miguel. Sí, gracias totales. Nosotros, más allá de querer estar y estar muy emocionados por estar de nuevo en este, o sea, hacer un espectáculo de este tipo, ahí está. La gente, muchísimas gracias, siempre nos apoyó incondicionalmente, así que no tengo más palabras que decir. Que sigas, sí. Claro que sigas. Por favor. Agradecido por el cariño de siempre y el respeto y bueno, vamos a dar todos nosotros. Compartimos una charla con Gerardo Nieto, con Miguel Cufós, con Jesse Prieto, un poquito de lo que va pasando antes del show de Caribe con Cap. La previa charlando de lo que pasó últimamente con la banda y de lo que se viene, por supuesto, también.